En el equipo venezolano han sido la sensación del torneo, lo han jugado muy bien, han sido goleadores, han gustado, han ganado y así es que se ve un equipo que tiene todo lo que pinta para ser un equipo campeón y Venezuela lo tiene, ahora tienen que enfrentar a otro equipo de los nuestros que es Uruguay, o sea va a ser un equipo, va a ser un partido de dos equipos latinoamericanos buscando pasar a la final del torneo, todos los pronósticos están a favor de Venezuela, pero hay que jugar el partido primero. No se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.